Igual que Naruto, Gaara albergó dentro de su cuerpo un espíritu de una sola cola conocido como Shukaku. Los únicos lazos que Gaara compartía con otros eran las cadenas de odio y la rabia asesina. Y a sus ojos, el combate solo debía llevarse a cabo para matar o ser asesinado. Mientras Naruto luchaba por su amigo, Gaara solo luchaba por sí mismo. Iniciando una confrontación entre dos shinobi que soportaron desafíos similares, pero llegando a conclusiones opuestas. ¡Te aplastaré! ¡Y también a todos tus amiguitos! ¡Mis amigos! ¡Mis amigos lo son todo! ¡Los protegeré hasta el final! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera de mi camino! ¡Jutsu Clones de Sombras! ¡No te metas conmigo! ¡No iré a ninguna parte! ¡Vuela alto! ¡Estilo de viento! ¡Para de aire! ¡No escaparás! ¡No es posible que sea tan fuerte! ¡No es posible que sea tan fuerte! ¡No es posible que sea tan fuerte! ¡Vuela alto! ¡No es posible que sea tan fuerte! ¡Vuela alto! ¡No es posible que sea tan fuerte! ¡No es posible que sea tan fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuela alto! ¡Estilo de viento! ¡Malad de aire! ¿Por qué irías tan lejos? ¡Jutsu de invocación! ¡Cuento contigo, jefe sapo! ¡Semejante inútil! ¡Estilo de viento, balas de aire! ¡Estilo de agua, balas líquidas! ¡Espera un poco! ¡Ah! ¡Corte de espada, sapo! ¡Voy por ti! ¡Ah, no lo termino! ¡Garge! ¡Aaah! ¡No volveré a perder! ¿Me oíste? ¡Ahora! ¡Bestia estúpida! ¡Bestia estúpida! ¡Es casi insoportable, ¿no crees? ¡La sensación de estar solo! ¡Pero ahora... ¡Tengo gente en mi vida! ¡Que me importa! ¡Me preocupo más por ellos que por mí mismo! ¡Y no dejaré que nadie los lastime! ¡Aaah! Recurriendo a la fuerza que le quedaba, Naruto atrapó a Gaara con un golpe total en la mejilla. Pero no era el odio lo que estaba detrás del ataque. Era la empatía que solo alguien que había compartido experiencias similares podía expresar. Conozco ese sentimiento. He estado ahí. En ese espacio oscuro y solitario. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo por otras personas? ¿Por qué? Me salvaron de mí mismo, de mi soledad. Fueron los primeros en aceptarme por lo que soy. Son mis amigos. Amigos. Ya veo. Así que de ahí viene su fuerza. Conociendo bien el sufrimiento de la soledad, Naruto pudo empatizar con los sentimientos de Gaara en un grado doloroso. Sin embargo, Naruto ahora tenía personas importantes en su vida que lo aceptaron, por lo que no podía ignorar la agresión de Gaara. Siendo testigo del poder del amor en carne propia, Gaara ignoró su sed de sangre y se fue con la ayuda del otro ninja de la arena. Se fue con la esperanza de que él también podría imitar a Naruto un día. Cóпina no leí, en la Asia. Sesanta.